¡Aplausos! Bájame del cielo donde me llevo Bájame de nuevo, súbeme hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón ¡Aplausos! ¡Aplausos! Anda, quítalo tú Borra con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame ese hombre del corazón Quita de mi cuerpo su sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Borra con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Oh, 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 oh que vos desafinaste un poquito abajo, al principio sobre todo, y después te perdiste, vino la debacle total. Mira, te voy a decir una cosa, antes de que argumentes algo, los artistas lo único que no van a hacer nunca es demostrar sus imperfecciones al aire o demostrar que hay un error. Ellos inventan letra, repiten estrofa, hacen... Ahora ustedes, hay un montón de recursos que vos tenés que empezar a manejar como si fuesen propios para que nunca te suceda esto, porque si vos vas a ir a ver a un artista que adorás y que compras sus discos, si pasara algo así en el escenario, vos no lo podrías creer. Y lo más probable es que te desencantes totalmente, y seguramente es lo que pasó hoy aquí en Bolivia. No dudo de que tenés una voz increíble, porque lo empezaste muy bien y me había entusiasmado como nunca lo había hecho en estos tres días. Pero eso tiró por la borda todo el trabajo que hiciste. Una pena, esto te tiene que servir como referencia de que no tenés que volver a repetirlo. Vos sos un artista y en el escenario lo que vos haces no lo tiene que hacer ninguna otra persona, porque si otro que está ahí puede hacer lo que yo hago, entonces no me dedico a eso. Tenés que seguir, esforzarte, no te enojes con el sistema, ni con la parte técnica, ni con nada. Vos seguís cantando. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la opinión de Daniel Pesce. Y Fiona Aranda. Lucero, mira, no sé si alguna vez en un concierto viste que mientras el cantante está haciendo su performance, se saca esto y sigue. Bueno, nunca te das cuenta que su audífono no funcionó. Él sigue, hace esto y sigue hablando. Y sigue cantando, perdón. Entonces, eso es lo que tenías que haber hecho. O sea, no hacerlo tan obvio que perdiste el audífono. De esto tiene que aprender no solamente vos, todos chicos. Es una lección para todos. No escuchan, toman el lado positivo, se lo quitan. Cuando alguien se quita esto, nosotros ya sabemos que no escuchan. Entonces, lo vamos a tomar en cuenta. Pero no tienen que decir, no escucho, no escucho, no escucho. ¿Ok? Así que el show continúa siempre. Y nadie debe darse cuenta de los errores o de si te equivocaste, si te caíste, si Shakira se cae y se levanta así con el pelazo y sigue con el show. Siempre el show debe continuar. ¿Ok? Muy bien. Lucero, te escuchamos ahora. Bueno, mil disculpas por esa reacción. Pasa que se me cortó y se me volvía a poner y se me cortaba y se me volvía a poner. Y se subía y se bajaba y yo me saqué uno y seguía sucediendo con el otro que estaba demasiado fuerte y me lastimó. Hizo un agudo y me lastimó. Y entonces, por eso hice, me dolió. Entonces, me lo saqué y traté de seguir cantando, ¿no? Porque la verdad es que me lastimó, me lastimó este oído de acá. Entonces, por eso fue como el susto de que me lastimó. Escuchemos a Fernando Torrico. ¿Sabes, Lucero? Muy importante lo que decía Daniel, también Lisbeth. Nosotros como artistas en el escenario jamás podemos callar. No importa si el músico se cae, el otro sigue. Y uno tiene que... Sabemos que hay problemas técnicos de monitoreo. Te puede estar fuerte taladrando el oído. Pero tú tienes que seguir cantando, Lucero. Entonces, eso les va a servir de experiencia. Es algo que tenemos que encontrar recursos para que el público que nos está mirando, ellos salgan satisfechos de tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo voy a tomar en cuenta. Muchas gracias. Muy bien. Esa fue la participación de Lulecero Ríos, quien abrió esta gala. Te invitamos a que tomes tu lugar, por favor, en esta noche que empezó así de intensa.